Mi nombre es Mirla Carrasco Calles, me inicié en el Parque Nacional Puyegüe el año 1972. No, la verdad que es un inicio donde tú vas a un lugar bastante inhóspito donde no sabes no sabes cuál era, en esa época no se sabía cuál era la misión, fue decidida después de bastante tiempo de estar ahí, en un centro de visitantes que era muy concurrido y llegaba mucha gente a ver las muestras que habían que eran de tierras volcánicas, especies arbóreas, flora y fauna y era una guía. Me gusta mucho porque se toman en cuenta las mujeres a igualdad con los hombres porque la verdad que los hombres, el trato con las mujeres es como más acogedor y le diría que es una tarea bastante interesante y la verdad que también tiene que tener un poco de disciplina en cuanto para el visitante, la parte cultural que no la maneja muy bien, el apoyo de la entrada hasta la salida, que la felicito por tener la interesa de estar en un parque nacional, que no todas las mujeres deciden a estar en un parque y estar porque la verdad que están alejados de la familia y todo eso, entonces es bastante también sacrificado, pero estar al lado de la naturaleza no se paga, es lo máximo, el contacto con la piel, con la tierra y eso tiene un valor muy importante en la vida.